Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Te doy la más cordial bienvenida a nuestra cápsula del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Como siempre, quiero compartir contigo una historia, una anécdota, datos relevantes, pues conectados con los pioneros de la Iglesia Adventista. Personajes que son de inspiración para todos nosotros aún al día de hoy. En esta ocasión, quiero compartir contigo esta cápsula que he titulado Un Pionero y Maestro Ejemplar. Un Pionero y Maestro Ejemplar. Estaré hablando entonces de Goodlaw Harper Bell. Este pionero nació el 7 de abril del año 1832 y murió el 17 de enero de 1899. Te cuento que fue maestro, autor y pionero del Sistema Escolar Adventista del séptimo día. Pues te cuento que Bell era un maestro muy capaz, pero el exceso de trabajo y el no seguir ciertos alineamientos de salud hizo que él se tornara dispéptico. Es decir, padeciera distintos problemas a nivel estomacal e intestinal. De esa forma fue que en el año 1866 fue al Western Health Reform Institute, que está en Michigan, estaba en Michigan, para buscar ayuda y algún método de curación. Lo colocaron en una habitación junto a otro paciente y, por providencia de Dios, este paciente era adventista. Bell no era adventista, pero era alguien que creía en el Señor. El genuino interés de ese paciente adventista y los estudios bíblicos que posteriormente le dio, indujeron a Bell, obviamente tocado por el Espíritu Santo, para aceptar anuentemente el mensaje adventista. Un día, Edson, el hijo mayor de los esposos White, se encontró con él. Y cuando Edson supo que Bell era maestro, le dijo, sabes que vieras que a mí la gramática no me gusta, no la entiendo, hasta odio la gramática. Entonces Bell le dijo, mira, no es necesario que odies la gramática. La gramática bien enseñada es uno de los estudios más interesantes del mundo. Edson entonces le pidió que a él y a otros más que trabajaban en la imprenta, les enseñara gramática y escritura. Bell, como era un maestro de eso, de vocación, de corazón, aceptó sin ningún tipo de reparos. Los buenos modales, las habilidades didácticas que tenía este maestro, hicieron que la iglesia de Battle Creek lo contratara a fin de dirigir una escuela para los niños de sus miembros. Bell convenció a la administración de la casa publicadora que le permitiera usar el edificio de la Review. Se lo autorizaron. Bell incluso trasladó a su familia allí y el primer piso del edificio de la Review lo convirtió en un salón de clases. Podríamos decir que esos son los comienzos de las escuelas y la educación adventista en nuestro medio, entre los pioneros. Allí tienes esta foto datada del año 1868. Está muy cerca del tiempo que estamos hablando. Pues bien, los White anhelaban que hubiera una institución educativa formal. Pero la iglesia no estaba preparada. Había que poner en orden varias cosas. Esas dificultades locales hicieron que fuera imposible que Bell tuviera éxito con la escuela. No obstante, fíjate bien lo que hace un maestro ejemplar, y fíjate, sin que le estén pagando grandes sumas, etcétera, él siguió dando lecciones privadas a aquellos grupos en forma esporádica. En 1872, Elena White recibió la visión sobre los principios de la educación. Ella dijo, necesitamos una escuela. Luego, entonces, en 1872, los esposos comenzaron a discutir, los esposos White, con los miembros de la iglesia Baral Creek para el establecimiento de una escuela para obreros. Esta fue aprobada y al punto, pues, que la administración de la Asociación General se haría cargo de esta escuela, no la iglesia local. Así, Bell comenzó con 12 estudiantes, pero pronto, con el pasar del tiempo, llegaron a ser más de 50. Algunos de sus primeros estudiantes fueron los hijos de los White y también los famosos hermanos Kellogg. Bell no tenía ningún título académico, te cuento, pero era autodidacta. Tenía gran vocación y pasión por la enseñanza y amaba que las personas aprendieran. Si tú eres maestro o maestra, me estás escuchando, sabes que alguien así es realmente ejemplar. Uno enseña porque le encanta, porque le apasiona, porque desea que las personas aprendan, se cultiven y lleguen a ser grandes personas, de manera especial, en la obra del Señor. Espero que la experiencia de Good Love Harper Bell haya sido de bendición para ti en esta hora. Que el Señor te bendiga.